Los residentes totoreños de Santa Cruz Y unita al gran encuentro internacional de residentes totoreños Tincunacu dos mil veintitrés Este veinticinco, veintiséis y veintisiete de agosto En la misma ciudad colonial de Totora Amenizan Los mejores grupos de Bolivia Surimana Grupo femenino Quiero mirarme en tus ojitos Y soñar despierta Hola queridos amigos, nosotras somos el grupo femenino Surimana Y queremos invitarles al cinturinacu diferente de Juntre Y realizará en la ciudad colonial mundial Totora No lo olviden, este veintiséis de agosto ¡Los esperamos! Una cholita fiestera, fiestita no más quería Pa' cuatro días pedía Mejor me chupo decía Gamalil y sus mariachis Hola mis amigos de Totora Queremos hacerles una gran invitación este de agosto Para festejar el cinturinacu allá en Totora Junto a mariachi gama mil ¡Sí señor! Danilo y volvos, el mariachi internacional desde la ciudad de Santa Cruz ¡Señor de volvos, Charly Internacional! Y estaré cantando el cinturinacu Veinte veintitrés ¡Las espero, los espero! ¡Cinturinacu! Veinte veintitrés en Ciudad colonial De Totora Raíces Totoreños Con su mejor repertorio Y además como nunca antes visto La presencia de la orquesta de charanguistas más grandes de Bolivia Tincurinacu dos mil veintitrés Se servirán desde el medio día Exquisitos platos tradicionales Uchucu Totoreño Lechón al horno Y bebidas a elección Y para recordar nuestros antepasados Gran elección Del caballero y la dama colonial dos mil veintitrés Todo esto y mucho más Este veinticinco, veintiséis y veintisiete de agosto Es una invitación de los residentes Totoreños de Santa Cruz